Buenas y bienvenidos a las videoguías de la banda Duldir en modo mítico. Hoy continuamos con otro combate contra Devorador Fétido, para el cual tendremos una banda formada por dos tanques, cuatro sanadores y el resto de DPS priorizando las clases a distancia. Esta videoguía se apoyará en la que ya hicimos para el modo normal y heroico, por lo que solo nos centraremos en lo que cambia en mítico. Haciendo un breve resumen, Devorador Fétido no tiene grandes cambios, salvo un nuevo enemigo a derrotar en las rondas de corpúsculos, llamado Masa Mutada, que obviamente si no derrotamos se curará. Además, aplicará mi asma maloliente a varios jugadores de forma aleatoria, por lo que la posición será clave en este encuentro. Vamos a comenzar con la prioridad de llevar más DPS a distancia que melees, como hemos comentado al principio. En este caso, en modo mítico, el miasma lo pondrá aleatoriamente y al acabar se convertirá en paroxismo putrido, como ya sabemos, con un área mucho mayor. Si llevamos más de cuatro o cinco melees, literalmente no habrá espacio para realizar el combate correctamente, ya que no hay espacio real para pegar a Devorador Fétido con esos perjuicios a melees. De hecho, aún llevando cuatro o cinco, deberán asignarse posiciones de tal forma que no golpeen a nadie. Prácticamente la mayor parte del combate se basará en la correcta posición en este encuentro de toda la banda. Esto implica de igual forma los sanadores y DPS a distancia. Es decir, deberán respetar en todo momento una distancia mínima con sus compañeros para evitar pegar miasma o paroxismo a otros jugadores cercanos. Además, aún respetándola, deberemos contar con el pisotón de onda de choque, ya que si no nos situamos bien, saldremos disparados juntos y caeremos en el mismo sitio. Y si alguien tiene algún perjuicio, se lo aplicará a todos a la vez, siendo muchísimo daño a curar. Dicho esto, si controlamos la posición en este encuentro y no nos pegamos perjuicios, tendremos una gran parte ya conseguida. Ahora vamos con los enemigos extra, donde en modo mítico no podremos permitir que Devorador Fetido se cure con ningún corpúsculo. La razón de ello es que con un tiempo de enfurecimiento de tan solo 5 minutos y medio, si se cura, no dará el DPS para matarlo. Como hemos comentado, además de los dos corpúsculos de corrupción, saldrá un enemigo extra llamado Masa Mutada, que saldrá siempre antes. Tendrá mucha más vida, e igualmente si no la matamos a tiempo, curará el Devorador Fetido. Esto implica dividir la banda en 3 grupos, que tendremos que escoger con mucho cuidado. Elegiremos 2 grupos de 5 DPS que se ocuparán de los corpúsculos y un tercer grupo para la masa mutada. Deberemos asignar melés a cada grupo de corpúsculos para que se dividan y puedan pegar aún teniendo el miasma y los DPS con mejor daño rápido. La razón de ello es que los corpúsculos tienen algo menos de millón y medio de vida, con un canalizado de 14 segundos y medio, mientras que la masa mutada tiene casi el triple de vida y el triple de canalizado, 37 segundos. Esto hace muy ajustado el tiempo que tenemos para acabar con los corpúsculos antes de que empiecen a sanarse un 10% de su vida y vaya Devorador Fetido a comérselo y curarse. La secuencia será siempre igual. Saldrá la masa mutada en un hueco central y al poco tiempo los dos corpúsculos en cualquiera de los 5 huecos restantes. Un grupo se encargará de un cuadrante, otro de otro y el tercer grupo, que suelen ser de daño en el tiempo o de daño más lento entre comillas, con la grande, como brujos aflicción, sacerdotes sombras, etc. Si llegan a cero de canalizado, comenzarán a sanarse un 10% de su vida, pero con los corpúsculos, si seguimos pegando, deberían de caer sin problemas, aunque esto nos restará DPS en el combate. De hecho, tendremos unos segundos de cortesía hasta que la devore por completo y se cure. La masa mutada, por otro lado, al tener muchísima más vida, si llega a cero, se curará más de lo que le quitamos y no podremos matarla. Obviamente, ambos grupos de corpúsculos, según acaben con la suya, irán a apoyar a la masa mutada y si tardan de más en matar la suya, ese DPS se restará a la grande y costará más matarla. Los problemas vienen dado en que Devorador Fétido seguirá haciendo sus habilidades habituales, aún con los enemigos extra, lo que condicionará mucho estos momentos. Vamos a verlos un poco más a fondo, ya que generalmente tendremos cuatro rondas de enemigos extra en todo el combate y la última la ignoraremos. La primera tanda sucederá más o menos a los 55 segundos de combate. Saldrá la masa mutada, hará regurgitación y aparecerán los corpúsculos. En cuanto sean tarjeteables, Devorador Fétido utilizará pisodón de onda de choque. Esto quiere decir que si no nos colocamos nada más ver dónde salen y salimos disparados al otro lado, para cuando queramos llegar a pegar al corpúsculo, no dará tiempo a matarlo. De hecho, el pisodón nos quitará 2 o 3 segundos fácilmente de nuestro daño efectivo. Aquí lo ideal es usar habilidades de daño extra de 2 o 3 minutos de tiempo de reutilización, para que dé tiempo a matarlos correctamente. La segunda tanda sucederá sobre los 2 minutos y 10 segundos. En este caso, tendremos regurgitación, saldrán los enemigos extra y en cuanto acabe el canalizado de los corpúsculos, utilizará pisodón. No solo es la más complicada, pero al usar nuestras habilidades ofensivas extra en la primera tanda, en tan poco tiempo no los tendremos de nuevo, por lo que necesitaremos un empujón extra de daño. En nuestro caso, utilizaremos heroísmo ansia de sangre para que dé tiempo de sobra a matarlos. Y la tercera sucederá sobre los 3 minutos y 20 segundos y tendremos la última tanda que haremos, ya que devorador fétido además estará con el daño extra infligido y recibido. Aquí el problema es que tan solo dispondremos de las habilidades ofensivas de 2 minutos y el uso de poción. Además de que según sean tarjeteables, devorador utilizará regurgitación. Esto implica que perfectamente podrá hacernos el frontal de daño a nuestro corpúsculo, por lo que hay que tener especial cuidado en este punto. Si todo sale bien, acabaremos con ambas, con la masa mutada y solo quedará acabar con devorador fétido, recibiendo un 50% más de daño, perfecto para tener listas las habilidades ofensivas de 3 minutos de tiempo de reutilización. Ya acabando la guía, hay un par de apuntes a tener en cuenta. El primero de ellos es que aunque asignemos cuadrantes a los grupos, es muy posible que ambos corpúsculos salgan en un mismo lateral, teniendo que forzar a estar casi toda la banda en un lado de la zona de combate. Es vital que la gente con miasma o paroxismo se coloque bien para no afectar a otros jugadores. El segundo es que todos, en algún caso extremo o de necesidad, no podrá esquivar el frontal, por lo que deberá usar una inmunidad. De hecho, deberían de guardarla para este uso únicamente, ya que habrá momentos en los que, ya sea por perjuicio o por tener que matar al corpúsculo, no dé tiempo a esquivarlo. Y tercero, sobre todo para los tanques, es que devorador fétido, al bajar del 50% de vida, hará mucho daño, tanto que perfectamente puede matar a un tanque de un solo golpe sin mitigaciones. Por ello, el tanque principal deberá mitigar todo lo que pueda en todo momento, y el tanque que reciba el vapuleo terrible utilizará algo en cada uno de ellos, desde el 50% hasta que acabe el combate. El daño de vapuleo terrible generalmente es mayor a la vida del tanque, así que lo ideal es encadenar reducciones en cada ataque, incluidas las reducciones que nos pueden aportar los sanadores, e incluso utilizar la bendición de protección, ya que vapuleo terrible afecta al más cercano, tenga lo que tenga, y aguantaremos dos ataques extra. Si todo va bien, una vez acabemos la tercera ronda de enemigos, ignoraremos la cuarta, ya que debería dar tiempo de sobra para acabar con él, al menos si todos los DPS siguen vivos. Y con esto tendríamos listo este quinto combate contra devorador fétido en modo mítico, y pasaríamos a por Zul. Si tenéis alguna duda sobre este encuentro, solo tenéis que poner un comentario y responderemos cuanto antes. Y como siempre no olvidéis suscribiros al canal para estar al tanto de todos nuestros vídeos. Un saludo y nos vemos en la siguiente guía.